En el siguiente informe. La unión hace la fuerza. Todos tienen que ser unidos para poder trabajar y lograr su adjetivo que tienen. Si quiere tener mejor calidad de vida, es cuestión de decisión. En el desierto Chalaco se encuentra el asentamiento humano Nuevo Perú, un lugar en el distrito de Ventanilla, habitado por alrededor de 50.000 personas, que luchan a diario por una mejor calidad de vida en medio del arenal. En los sectores E5 y E6 de Nuevo Perú, el agua es escasa, pero producto del trabajo en equipo y con apoyo de la ONG Interactiva, en el año 2001 han logrado construir este reservorio con capacidad de 100 metros cúbicos, con el que se abastece a 600 viviendas de esos sectores. Aquí encontramos a Don Carlos, llamado por todos los vecinos como el guardián del agua, quien desde hace ocho años está bien atento a la llegada de los camiones cisternas y con escalera en mano verifica que dejen la cantidad de agua por la que se está pagando. Del reservorio sale a las piletas que están en todas las calles y de las piletas se instala una manguera para luego jalar la manguera, ingresar a cada domicilio y hacer el llenado del recipiente. Esta manguera tiene una longitud de 60 metros con la que llenan los tanques y recipientes de las casas. La responsable de llevar el agua hasta las puertas de las viviendas es Yolanda, quien tiene que madrugar para que todos los vecinos cuenten con este recurso para los quehaceres diarios. Amanecimos trabajando desde 1 a 2 de la mañana hasta acabar. ¿Y a qué hora acabas? 6, 4, hay que ser fuerte porque no es tan fácil jalar la manguera. Pero Yolanda no está sola. En esta ardua labor la acompaña Miguel. El trabajo ahorita en verano, como hay bastante demanda de compra de agua, prácticamente estamos trabajando más de 12 horas porque de las 2 de la mañana hemos salido ayer y hemos terminado a las 8 de la noche. El trabajo organizado de los vecinos ha logrado cambiar el rostro de este asentamiento humano, dejando el pasado en el olvido, pues ahora ya no tienen que correr tras las cisternas por un poco de agua, porque ahora con este sistema el agua llega a sus casas. Hemos trabajado duro hombres y mujeres, hemos hecho la zanja y hemos ahí donde la alternativa vino y nos puso el agua en los tanques, todo, y ha sido un cambio total porque ya tenemos un agua que es saludable para el consumo humano de nosotros, porque anteriormente hemos sufrido de dolor de estómago, diarrea, había bastante zancudo, epidemias, uy, duro hemos sufrido. Las viviendas que cuentan con un tanque han podido instalar tuberías dejando los baldes. A la obtención de este tanque tengo la posibilidad de contar con un caño, un lavadero de mano, la ducha y el inodoro, que es un módulo más o menos digno para poder tener mejor calidad de vida. En Nuevo Pachacute existen 17 reservorios que distribuye agua a 9.230 viviendas. Gracias a esto la comunidad ha podido abastecerse de agua y esto ha generado desarrollo en la propia localidad. Así como en Nuevo Pachacute, esta experiencia de éxito puede replicarse en otros lugares con escasez de agua, donde los mismos pobladores administran el recurso a través de juntas vecinales, con el único objetivo de tener una vida cada vez mejor.